Quisiera con el tiempo Que vuelva la alegría Si hay muchas cosas bellas Que llenarán mi vida Y yo espero que fueras así Si yo nunca te mentí Siempre confiado en tu amor Y hoy me dejas Todo este dolor Y hay, y hay amor, amor, amor Y que se alejas Y hay tristeza En el corazón Y hay, y hay amor, amor, amor Y que se alejas Tú me dejas Lleno de dolor Y hay, y hay amor Que llenarán mi vida Y yo espero que fueras así Si yo nunca te mentir Siempre confiado en tu amor Tú me dejas Y hay, y hay amor, amor, amor Y que se alejas Tú me dejas Lleno de dolor Y que se alejas Y que se alejas Y que se alejas Y que se alejas No se alejas Y que se alejas Y que se alejas Te alejas